Compartir pantalla, pero no veo nada. Sí, doctora, sí la escuchamos y sí, sí se nota la pantalla compartida. Ya, pero a mí no me ven, ¿no? No, porque eso no se puede. A ver. ¿Creo que ya? Sí, ya. Ya, a veces es un poquito mejor, ¿sabes? Ver los gestos y todas esas cosas para que se pueda entender mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente el tema que voy a tocar en esta oportunidad, porque ya he estado en algunos webinars hablando sobre otras cosas, pero siempre sobre Fintech, que es la especialización que tengo, voy a hablarles sobre crowdfunding. Es un tema muy bonito, muy interesante, que los invito a profundizar más. Es ciertamente nuevo aquí en nuestro país, pero no mucho ya en países desarrollados, y bueno, incluso otros países de Latinoamérica. Y bueno, lo vamos a contextualizar a lo que es lo que estamos viviendo ahora, pues, ¿no? Que muchas empresas están requiriendo de financiamiento en este contexto de crisis. A ver. Voy a dar los conceptos básicos. Entendería que no todos tienen por qué saber cuál es el concepto de crowdfunding. Básicamente, obviamente, es un término en inglés que viene del término crowd, que es multitud, y funding, que es justamente el financiamiento. Entonces, ahí estoy citando la IOSCO. La IOSCO es una organización internacional de las comisiones de valores, en donde participa la superintendencia del mercado de valores, donde también trabajé. Y al abordar este fenómeno, da un concepto general, ¿no? Que es cualquier aporte de pequeñas cantidades de dinero obtenidas por una gran cantidad de individuos. Es la pluralidad del crowd. Para financiar un determinado proyecto, una determinada idea, un determinado negocio, ¿no? Este es el término más amplio que se tiene de crowdfunding. O sea, que puede ser un crowdfunding con la finalidad de obtener un retorno financiero, que es lo que normalmente se va a regular. Y crowdfundings en donde las personas que dan su dinero no esperan ni nada cambia en crowdfunding de donaciones. Ahorita lo vemos. Esa es la estructura en esto que interviene. A ver, vamos a regresar un poco. No sé si todos aquí han tenido la oportunidad de llevar bancario o conocer cuáles son los conceptos básicos de banca. Pero lo que hace una banca, una entidad financiera, y la razón de su regulación y de por qué es tan especial la banca es porque ellos lo que hacen es ser una conexión entre agentes superhabitarios y agentes deficitarios. Los agentes superhabitarios son los ahorristas. Si es que algunos habrán podido escuchar y por eso entender por qué la SBS dice, cuando atacas al banco con relación a los ingresos que ellos tienen por crédito, puedes afectar a los ahorristas. Básicamente es porque ellos tienen una regulación que va destinada justamente a la protección del ahorro porque el banco lo que hace es captar el ahorro y colocarlo en financiamiento. Pero con el modelo de crowdfunding lo que estás haciendo es que estás saltando al banco, estás matando al banco, estás matando todo el spread bancario, porque el banco gana por tus ahorros, te paga una tasa de rendimiento mínima, como todos deben saber, y cobra una tasa activa realmente muy alta. Entonces tú matas esto, sacas del juego banco y lo que se crea y lo que está existiendo ahora en muchas partes del mundo son las plataformas de crowdfunding. Las administradoras de estas plataformas web que lo que hacen es hacer una conexión entre aquellas personas que tienen fondos de dinero que quieran invertir, donar o colocar en determinado proyecto y cuando hablo de banco, cuando estoy comparando con banco estoy hablando de crowdfunding financiero. Y bueno, tienes al que recibe el financiamiento en este caso, que puede ser un emprendimiento, un obra de beneficio, un proyecto personal, como ya lo dije. Y ahí está la diferencia de la regulación y la no regulación. La regulación financiera solamente tiene competencia cuando se trata de esquemas de financiamiento en donde se trate de obtener un retorno financiero, ya sea a través de préstamos, que es el peer-to-peer lending, y préstamos entendidos en el sentido más amplio que se pueda entender. Si es que alguien sabe y ha escuchado de lo que son bonos, va a entender más o menos lo que les estoy diciendo. Es como una especie de renta fija, o sea, una renta segura, en donde yo te prometo que te voy a pagar ya sea un interés variable o lo que fuera, pero es un compromiso que se tiene, el que recibe el financiamiento, una tasa específica. Y el equity crowdfunding, que es yo invierto en un proyecto, pero me vuelvo accionista. Eso es lo que sucede en algunos otros países. Aquí en el Perú no se puede, como vamos a ver, en un rato, pero es un tema de tiempo, se va a poder en la medida que sale el reglamento del SMB. ¿Cuáles son los sectores no regulados? Son, como les había comentado, el tema de la donación. Existe solamente una plataforma hasta ahora que es Emprende UP, si quieren lo pueden buscar, crowdfunding.up, no soy muy segura, que es básicamente que tenemos proyectos sociales y que justamente ahora debería ser necesario que salgan algunas plataformas más con esta finalidad, para de esta manera tenerlo más, utilizando más la tecnología para poder hacer rastreo quizás de las donaciones. Se lanza el proyecto, se pone una meta de captación de fondos y si se llega a esa meta, se puede entregar el dinero al que necesita. Y es muy bueno que se siga dando esto en el caso de las donaciones. Y bueno, tenemos el regard for funding, que es básicamente preventas. Por ejemplo, no sé, si es que alguna empresa a la fecha o en cualquier caso, tiene un producto, tiene algo que va a salir en el futuro, puede hacer preventas a los posibles interesados en consumir ese producto o servicio, obviamente con un descuento considerable para que le resulte interesante comprarlo con mucho tiempo de anticipación. Eso también ha generado ciertamente ciertos cuestionamientos con relación a la regulación financiera, porque a veces uno, por tratar de meterse en esta figura, está tratando de evadir la calificación de equity crowdfunding o de peer-to-peer lending. Entonces, hay ciertos cuidados del análisis del regulatorio financiero y es por eso que ahí es que entramos los abogados a rematar esos pequeños detalles. Pero eso son básicamente las estructuras que están en crowdfunding. Hay demasiado estudios, reportes a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial. Obviamente, quienes se posicionan mejor son Estados Unidos. Este es solamente para el lado de América, pero en general, quien acapara todo el mercado es China, como todos los mercados. Y bueno, aquí en América, Estados Unidos, pues teniendo todo el aparato pues tecnológico de Silicon Valley y todas esas incubadoras de grandes proyectos, sí, se lleva el mercado grandemente. Estos son índices de alternativas de financiamiento que se dan de manera diferenciada en comparación a la banca. Entonces, ahí estamos nosotros. Latinoamérica, creo que no se ve, lo puse muy chico, pero Perú está todavía muy por debajo. Los primeros son Brasil, México y Chile. Y esto se debe entre tantos factores porque el mercado peruano evidentemente no es desarrollado. Si comenzamos a hablar en comparación, por ejemplo, el mercado de valores peruano también es muy chico y demás, pero también podemos considerar incentivos de índole normativo. En el caso, por ejemplo, de Brasil, México y Chile, restricciones legales propiamente dichas no han existido para que surja el co-funding y como les voy a comentar luego, en nuestro caso, sí. Y es por eso la necesidad de que haya salido el proyecto, bueno, ya no proyecto de ley sino decreto de urgencia que recientemente salió en enero, ¿no? Nosotros tenemos clarísimo que el modelo de crowdfunding es una alternativa de financiamiento que puede resultar mucho menos costosa que las alternativas que tenemos como los bancos o las microfinancieras. básicamente porque es de la multitud de la gente que quizás en vez de ahorrar y ganar poco por los depósitos a plazo quiere tomar cierto riesgo e invertir en determinados proyectos, ¿no? y bueno, esto es una razón más acerca de la necesidad, ¿ya? Y eso también es con relación al mercado financiero peruano. El mercado financiero peruano, además de ser pequeño, sufre de una gran falla, que es la concentración, la concentración de los conglomerados financieros. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tenemos a las grandes AFPs que no son nuestras favoritas con relación a cómo se han estado manejando a nivel de percepción social, ¿no? Y también tenemos a los grandes bancos que básicamente tenemos cuatro grandes bancos aquí en el Perú y lo demás son entidades más pequeñas. Pero todo está muy concentrado, o sea, hay mucho poder de esas grandes empresas, ¿no? Entonces, si es que nosotros nos ponemos a fijar y a comparar con otros países y esto es algo que no solamente es del Perú, es ciertamente de Latinoamérica, las tasas de interés son las más altas del mundo. Primero está Brasil y luego sigue Perú a nivel mundial. Y cuando ahí en ese cuadrito estoy poniendo el spread bancario es como les decía, la tasa activa menos la tasa pasiva, ¿no? Lo que el banco te paga por tus ahorros y lo que gana prestando tu misma plata. ¿Ya? Obviamente que hay un tema técnico, un análisis de riesgo y demás y que la entidad financiera es la que asume finalmente riesgos. al ahorrista, el banco jamás le va a decir, no, no te puedo devolver tu ahorro porque lo presté a alguien que no me lo llevó a pagar. ¿No? Entonces, ese es el manejo de riesgos que se tiene que dar. Pero aún así, las ganancias de esas entidades terminan siendo las más altas. ¿No? Y por el otro lado tenemos este, la realidad de nosotros que, bueno, y ahí todos nos hemos dado cuenta de manera clara en esta crisis que la característica del mercado peruano en cuanto a empresas es la informalidad. ¿No? Y la informalidad justamente está por muchos factores y uno de ellos son las barreras de entrada que tienen estas empresas. Una gran barrera de entrada es el acceso al financiamiento. ¿No? Obviamente la informalidad intencional de no querer declarar, no pagar tus impuestos y demás, pero según este reporte que es el reporte de inclusión financiera que es un gran proyecto que se hace a nivel de todas las instituciones reguladores financieros, INDECOP, ISBS, el BCR y la superintendencia del mercado de valores están trabajando en cuáles son todas las actividades, esas tareas pendientes que se tienen que hacer para hacer ese gran cambio, para hacer esa inclusión financiera que es tan necesario. ¿No? Porque si ya nos ponemos a ahondar un poco acerca de lo que es inclusión financiera, no solamente se trata de que las MIPES accedan al financiamiento, sino todas las personas porque justamente ya se convierte en una condición para ejercer sus derechos humanos, ¿no? La mayoría, y si es que alguien ha tenido la oportunidad de escuchar mis otras exposiciones, todos tenemos el derecho a acceder a la administración de nuestros fondos, ¿no? El poder enviar dinero a alguien de provincia, el recibir dinero, el recibir mi bono, ¿no? A través de transacciones que sean más sencillas en vez de estar yendo a agencias bancarias, ¿no? Y eso es justamente la realidad de que muchos no tienen cuentas bancarias. En el caso de las MIPES, la realidad es que ellos o no acceden a crédito simplemente o si es que lo hacen, acceden a tasas muy altas, ¿no? Y ese es el gran problema que se tiene que resolver. Y una de esas grandes alternativas es el growth fund. Aquí es donde entramos a la regulación específica del Perú y por qué es que se encontraban ciertas limitaciones a hacer co-funding en la modalidad de, en este caso de lending, que es de préstamos, y luego los voy a explicar de equity, que es de capital de acciones. La regulación de la SBS, esta ley 26702, tiene una prohibición muy, muy amplia. ¿Ya? La SBS tiene la facultad por ley orgánica de ir contra cualquier entidad que no esté autorizada a captar dinero del público en cualquier modalidad contractual. Y si nosotros nos ponemos sin considerar esta nueva norma que ha salido del growth funding, ciertamente cuando salió la primera plataforma de growth lending que se llama Fluenta, la SBS tuvo ciertos cuestionamientos acerca de si es que era viable que esta modalidad de negocios incurra o no incurra en esta infracción de la norma. Porque si es que alguien capta dinero del público y lo coloca, que es lo que pasa en el growth funding, la plataforma de alguna manera sirve para canalizar los fondos del público en alguien. Y eso es lo que se da claramente en una operación de préstamo. claramente la empresa sigue trabajando y eso es porque digamos los trabajadores de la SBS llegaron a un análisis correcto de que esto es una nueva modalidad, es un esquema, es un esquema lícito en el que vamos a tener que acoplarnos porque la digitalización se está dando por todos lados, no solamente es en el tema de pagos, sino también es en el tema de financiamiento. Y el financiamiento se está dando de esta forma también. entonces a lo que se está recibiendo por ejemplo en el caso de Crowlenty no se trata de ahorro, sino simplemente es una inversión que va a ser canalizada. Lamentablemente no existía una figura conocida expresamente, ahora sí tenemos el decreto de urgencia, pero bueno, luego vamos a tener el reglamento con lo que recién va a poder operar. Entonces, cuando una plataforma de crowdfunding extranjera quería hacer su expansión y por ahí considerada Perú, se encontraba con esta norma, con esta ley que le decía ah, no puedo, puedo encontrarme en riesgo de vulnerar esta norma, ¿no? Ese era un gran impedimento. No muy claro, muy gaseoso, pero mucho desincentivo sí generó. Luego tenemos la regulación del SMB. Esta regulación de hecho hasta ahora no se ha flexibilizado en lo absoluto y solamente se va a hacer cuando las plataformas tengan la autorización como sociedades administradoras de financiamiento participativo como lo vamos a ver más adelante. Ahorita, ni antes ni nada, de hecho existía una empresa que se llamaba Capital Social me parece, ellos lanzaron su plataforma de crowdfunding en el 2013 con acciones, o sea, para que aquellos inversionistas que estén interesados en invertir en determinados emprendimientos lo hagan a través de la adquisición de acciones, ¿no? Entonces, para los que no tenían conocimiento de la regulación del mercado de valores esa figura caía perfectamente en la definición de oferta pública de valores mobiliarios porque las acciones tienen esa vocación de ser varias, de transferirse rápidamente y demás y cuando tú utilizas un medio como una plataforma web que tiene alcance al público ya eso califica como una oferta pública y para hacer ofertas públicas en el Perú tú necesitas la autorización del registro de tu oferta pública en la SMB ¿no? Entonces es por eso que Capital Social tuvo que cerrar sus operaciones bueno, veremos ahora si es que con esta autorización se anima a salir nuevamente al mercado esta es la gran limitación ahorita no se puede hacer equity crowdfunding eso no existe en el Perú no se puede dar y el que se le haya ocurrido o bueno alguien por favor le advierta que esto es una vulneración a la norma de hecho la SMB lo ha reconocido claramente resolución había comentado solamente sobre esto que se está abordando aquí en el Perú ahí está la definición bueno aquí en el Perú le hemos dado un nombre bien particular financiamiento participativo financiero así se llama y este financiamiento participativo tiene como clave para que tú cuando veas un negocio digas si es crowdfunding financiero o no tiene que cumplir digamos con todas esas características que sea dirigido a personas que están en el país que sea una solicitud de financiamiento a nombre propio no a terceros y vamos a ver cómo esta esta definición que quizás no fue muy bien pensada puede generar ciertas limitaciones que de todas de acuerdo a la misma norma la SMB puede cambiar la SMB tiene todas las facultades para regular hacer y deshacer la misma norma a estas personas se les dominan los receptores y la gran clave también está en la pluralidad porque una de las excepciones de la norma y lo pone expresamente o sea si tú captas financiamiento a través de una plataforma web para un solo o sea que tú captas financiamiento directamente de un solo inversionista o sea el inversionista se presta toda la plata o invierte en ti todo lo que tú necesites por un determinado proyecto eso no es no es este growth porque necesitas la multitud ¿ya? y la otra clave es el retorno financiero o sea si yo te doy plata porque soy buena y bueno quiero que crezcas y te doy el dinero ¿no? sin necesidad de un retorno financiero eso tampoco califica para efectos de la norma y para efectos de la necesidad de dar una autorización hay modalidades como les decía el tema de los valores mobiliarios de capital y de deuda en la medida que son valores mobiliarios no se pueden hacer hasta que la SMB saque un reglamento todavía no lo hace tiene plazo hasta octubre de acuerdo al decreto hay una previsión muy expresa con relación a lo que es crowd lending que son los préstamos eso evidentemente porque en todos lados en todos los países se ha dado sí y han seguido mucho la norma si es que alguien se pone a revisar la norma de España está muy parecido ¿no? pero a veces es bueno también revisar los comentarios y las críticas de la norma en el país en donde el país que te estás copiando pues ¿no? entonces hay muchas críticas que se han dado a la norma española y de hecho podríamos darle una mirada también al caso de México como como voy a hablar un poco más adelante y bueno otros que autorice la SMB o sea no solamente se trata de crowd lending en préstamos porque igual en préstamos puede ser muy muy amplio o sea son contratos de préstamos pero ¿qué tal si hablamos de valores términos híbridos? ahora les voy a hablar sobre crowd factoring que de alguna manera podría entrar en préstamos si es que uno lo quiere entender correctamente en un término amplio pero no es así o sea debería tener una tipología independiente ¿no? esa es la agenda pendiente la SMB en el decreto de urgencia ha regulado muchas cosas ¿no? es que la sociedad que administre esta plataforma necesita una autorización que necesita pues obligaciones de información y demás y pero todo eso se va a determinar en el reglamento hay una administración de riesgos lo bueno es que las que obtengan esta autorización van a tener libertad de tasas ojo que con esto no estoy diciendo pues que que las plataformas de crowdfunding quieran cobrar pues las tasas tan altas como como algunas entidades financieras lo hacen sino que ciertamente en algunos casos hay muchas operaciones que son muy riesgosas y de corto plazo que sí que sí implican pues que se quiera esta libertad de tasas la agenda pendiente básicamente es muy importante discutirla y es muy importante que el regulador en este caso la SMB esté abierto a recibir comentarios que sí los va a recibir pero sería tal vez mejor como sucede en otros países que la misma entidad invita a los interesados a discutir acerca de esos puntos que están pendientes por regular porque finalmente tú eres el que va a recibir las obligaciones tú eres el que para ejecutar las operaciones en sí tú eres el que le puede decir mejor al regulador cómo hacerlo cuál es la manera más correcta la manera más cercana porque el regulador a veces en sus cuatro paredes y ya les digo que yo he estado ahí también no tiene claridad acerca de cuál es el funcionamiento de la operación financiera en sí ¿no? entonces es a veces esa gran distancia la que hace que a veces las regulaciones sean ineficientes ¿no? Entonces ¿qué es lo importante en el caso del crowdfunding? cuando tú hablas acerca de regulación y en general de establecimiento de muchas normas tienes el riesgo puedes delimitar la actividad ¿no? o sea tienes por un lado el interés público claro tengo que proteger a los inversionistas porque prácticamente son ahorristas que están destinando ciertos fondos a determinadas a determinadas inversiones de las plataformas que necesitan información esto se llama asimetría de la información si es que alguien quiere buscarlo en los mercados financieros ¿no? entonces la regulación entra ahí a proteger a aquellas personas que necesitan acceder a la información porque obviamente el que recibe el dinero siempre va a tener estos riesgos morales va a tener este los riesgos de selección adversa también se le dice en el caso de que tú nunca vas a saber diferenciar quién sí va a pagar quién no va a pagar ¿no? o quién va a responder de manera adecuada quién se va a comportar de manera correcta con un buen gobierno corporativo y demás entonces si es válida que entre la regulación nadie lo niega pero el gran tema va a ser cómo se hace ¿no? en muchos otros países las regulaciones de crowdfunding han entrado por establecer límites límites bueno la plataforma solamente va a poder recibir proyectos para financiar no sé un millón y los inversionistas solamente van a poder invertir al año no sé cinco mil dólares algo así entonces son esas limitaciones las que hacen que el crecimiento del mercado no se dé que desincentive la inversión donde se ha dado más crecimiento es donde las regulaciones han sido más flexibles ¿no? a veces por seguir pues al mercado de Estados Unidos que es un mercado grandísimo ¿no? como el mercado de España que también de hecho tiene muchas críticas acerca de los límites y ya en Estados Unidos hay mucha una asociación de no recuerdo si es crowdfunding o de finte que está haciendo muchas críticas con relación a los límites porque los límites no solamente se refieren a montos sino también se refieren al patrimonio inversionista o sea ya haces una discriminación de que bueno solamente lo puede hacer el que tenga no sé una casa y un determinado bien un patrimonio anual tanto ellos solamente pueden invertir entonces hay muchas restricciones que se han establecido y es lo que desincentiva justamente un instrumento un vehículo que es muy necesario en estas épocas y ya de hecho recientemente en otros países están saliendo muchos comentarios acerca para flexibilizar más las reglas que ya existen o sea acá nosotros no lo tenemos tenemos un decreto de urgencia el título 4 regula algo bien general y se lo deja todo casi el SMB pero si el SMB le da por seguir las tendencias que existen de normas que ya tienen su tiempo y que evidentemente con el desarrollo del mercado se han ido pues volviendo desfasadas pues sí correríamos un gran riesgo ¿no? algo importante es pues dejar bien claro de por qué los límites a los inversionistas por monto ojo que con eso no estoy diciendo que no haya como les digo una regulación razonable en la medida que una plataforma de crowdfunding llega a administrar montos más considerables si se debería considerar de repente un mayor régimen de administración de riesgos operativos y demás o en la diferencia por ejemplo en el caso de inversionistas institucionales inversionistas retail o sea pueden haber diferentes fórmulas pero lo que existe ahora en la mayoría de los países es muy limitante y una gran recomendación que se le puede dar al SMB es mirar a otros lados yo recuerdo haber revisado casos de Letonia Singapur esos países que son chicos que son mercados y países chicos que han logrado generar mercados financieros atractivos a través de la regulación obviamente otros elementos pueden entrar pero un factor muy importante es ese qué tan buena es su regulación para traer inversión a tu país y eso es algo que nosotros podríamos entender finalmente después de mucho tiempo las microfinancieras las entidades tienen el poder de solamente darle a las MIPES y las MIPES pues simplemente se ven a esa necesidad y tienen que acceder y básicamente el trabajo que ellos generan se lo lleva a la entidad financiera y eso no pasa en otros lados entonces lo ideal es darle importancia a la regulación de este modelo de una manera más razonable bueno y lo demás son requisitos en general y acá lo que les quería comentar el caso del crow factoring si es que alguien se da el detalle de leer el contenido de la resolución que salió de la SMB luego del decreto de urgencia esta resolución no estoy muy seguro no recuerdo ahorita la fecha debe ser en abril dio un plazo a aquellas empresas que se encuentran desarrollando la actividad de financiamiento participativo financiero en la modalidad de préstamos a la entrada en vigencia del título 4 tienen un plazo de un mes me parece fue hasta el 15 de mayo de mirar una comunicación a la SMB indicando que tienen el interés de continuar con la actividad porque de lo contrario o sea las empresas que no manden la comunicación y manifiesten su interés de continuar no van a poder hacer la actividad esto ciertamente es una fórmula muy complicada porque no hay reglamento ¿no? en el caso de México se dio el reglamento y ahí recién tú le diste un plazo a las entidades para presentar su solicitud de autorización acá les estamos limitando el accionar cuando todavía no tenemos un reglamento bajo la asunción de que solo existe crowdfunding de préstamos porque claro como expliqué el crowdfunding de valores mobiliarios en acciones y bueno eso no se puede dar pero ¿qué pasó con el crowdfactoring? ¿el crowdfactoring entra o no entra en la modalidad de préstamos? ¿de acuerdo a la interpretación del SMB? no y yo lo entiendo claramente de manera estricta no entra pero si es que nos vamos a analizar al contenido mismo de si existe una relación de financiamiento donde hay un retorno financiero es clarísimo que sí y así lo he entendido por ejemplo y estoy citando el reglamento que se ha dado en México en México a través de la modalidad de préstamo han regulado las operaciones de factory ahora si es que alguien se quiere interesar en las modalidades que existen de crowdfunding en el Perú existen por lo menos dos plataformas de crowdfactoring que están realizando sus actividades en un limbo porque no tienen la seguridad que les dé la SMB diciéndoles bueno señores ustedes van a tener que adaptarse y demás porque la SMB pues todavía no tiene claro qué cosa es crowdfunding qué cosa es invoice trading a través de crowdlending entonces hay muchas cosas muchos conceptos que son nuevos ciertamente y hay mucha investigación detrás que se tiene que hacer pero también es importante pues este revisar ser más abiertos con relación a la regulación y que lo importante y la finalidad de la norma es proteger al inversionista y que el inversionista de crowdfactoring es el mismo inversionista de crowdlending es el mismo tiene las mismas características tiene dinero y quiere recibir una rentabilidad financiera no hay diferencia ¿no? entonces la protección debería ser la misma de hecho que se espera que en el reglamento se entre a una regulación más específica ya sea separada de la modalidad de préstamo o como una modalidad dentro de los préstamos yo entendería que no ¿verdad? pero es una tarea una tarea pendiente ¿no? y bueno esta esta pregunta obviamente por el contexto en el que nos encontramos ya han habido muchas muchas medidas por parte del gobierno con relación a ayudar a las entidades financieras no a los bancos con ese programa de reactiva y demás para canalizar financiamientos a a este gran sector que es de las microempresas ¿no? las micro y pequeñas empresas que la realidad es tal cual las microempresas son muy riesgosas ¿no? entonces colocar préstamos a tasas tan bajas es ciertamente muy muy difícil incluyendo para reactiva ¿no? entonces por eso la solución de de crowdlending crowdfunding fintech en general que también toman ese tipo de riesgos y tienen elementos para evaluar de manera más específica a cada entidad son precisas y si uno se pone a revisar las discusiones que hay ahora de que ¿por qué solamente los bancos reciben esta son reconocidos pues como entidades oficiales que dan financiamiento cuando son las fintech las que también deberían ser consideradas como parte del proyecto para reactivar una economía ¿no? entonces aquí nosotros simplemente ni discutir eso todavía porque todavía no existe el reglamento ni la autorización de eso entonces simplemente tiene que hacerse un llamado a la a la SMB que es la que tiene la tarea de regular a esta actividad y a las entidades que realizan esta actividad que tenga cierta premura y eso no significa que no entre detalle correcto de lo que tiene que regular y prioridad sobre esta tan ansiada este tan ansiado desarrollo del mercado ¿no? que genera pues genera trabajo genera el desarrollo económico de un país completo y evidentemente un bienestar social para las personas ¿no? y con eso termino mi exposición bueno ese es mi contacto para aquellos que quieran escribirme por cualquier cosa y nada quedo atenta a sus preguntas gracias gracias gracias